En Guadalajara, además lo tengo muy fresco de haberlo hablado precisamente con el alcalde, con Alberto el otro día, yo creo que coincidimos con bastante claridad. Estoy hablando fundamentalmente de carreteras, porque ahora vamos a abordar más el planteamiento ferroviario, las reivindicaciones que siempre ha planteado Guadalajara y que nosotros asumimos, pero que en este caso en concreto operativamente nos lleva a insistir mucho en la variante este de la Nacional 320 en Guadalajara y el desdoblamiento de la 320 con la A2, con Cabanillas, estamos hablando de nudos gordianos de movilidad en la ciudad que además permiten el desarrollo y la ampliación de todo el corredor de Lenares, incluso hasta la mesa ya de Torija. Importante para todos, junto con el tratamiento que habrá que dar a las radiales y particularmente a la R2.